Comenzaremos el descenso en cualquier momento. Al parecer tendrás que despertarlo. South Jet 227, centro de planta. Descienda y mantenga nivel de vuelo 330. Descender y mantener nivel de vuelo 300 South Jet 227. ¿Qué fue eso? El elevador se siente muy rígido, señor. Bien, quítale potencia. Ese ruido vino de atrás. Margaret, que todos se ajusten los cinturones. Damas y caballeros, experimentamos... Empuja a la izquierda, señor. Quítale potencia. Quítale potencia. Damas y caballeros, ajusten sus cinturones. Ajustan sus cinturones ahora mismo. No tengo control de mi lado. No tengo control, señor. Perdimos el sistema hidráulico. South Jet 227, perdimos nuestro sistema hidráulico. Y parece que también el elevador... South Jet 227, centro de planta. Enciende las bombas de respaldo. Enciéndelas. Sí, señor. Afirmativo. Estamos en un descenso sin control. South Jet 227, centro de planta. Diga sus instrucciones. Todos tienen el cinturón. ¿Nos vamos a freír? Se pongan los cinturones y en posición de impacto. Sí, afirmativo. Vamos en picada. Vamos en picada. Perdimos el control vertical. Vamos a necesitar resistencia al avance. Quiero que saques todo lo que tengas. Freno de velocidad, tren de aterrizaje, todo. Tren de aterrizaje, frenos de velocidad. Posición de impacto. Cabeza abajo, pobreza. Cabeza abajo, pobreza. El tren está abajo. Los hidráulicos no son el problema. Hay que tirar el combustible. Hazlo. Está bien. Centro Atlanta, South Jet 227. Descendemos en picada sin control. Pasamos de 21.000 pies. Nos declaramos en emergencia. Tiramos combustible. Tenemos un estabilizador atascado. Bloqueen una altitud para resolver el problema. Y den rumbo al aeropuerto más cercano. South Jet 227. No puedo sostenerlo. Baja las aletas. Baja las aletas. Vamos muy rápido. Solo hazlo. Hazlo a 30 grados. ¿Quién? Rufo a 315. 315, lo intentamos. Eso nos da un poco de tiempo. Nos da un poco de tiempo. Ahora necesitamos revertir el control, Manuel. Tu lado primero. Muy bien, lo tengo. No tengo el control. ¡Ay, no! ¡Vamos en picada! ¡Ay, muy bien! Tire hacia atrás. Tire hacia atrás. Muy bien, muy bien. Yo no puedo soltarlo. Ve si puedes alcanzar mi asiento. No lo alcanzo, señor. No, no te quites el cinturón. ¡Margaret! 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 Dios mío. Dios mío. Estamos por debajo de 15.000 pies. Dios, ¿qué está pasando? Relájate, cálmate, cálmate. Solo ponte el cinturón de seguridad. Necesito que hagas algo por mí. Estamos por debajo de 13.000. 27 Atlanta está autorizado a vertir el combustible. Gracias. ¡Cami! ¡Cami, siéntate ya! ¡No, Cami, siéntate ya! Lo veo debajo de 10.000 pies. ¿Cómo está? No muy bien, no muy bien. Pero no. ¡Margaret! Hay una palanca roja junto a mi asiento. Dice control manual. ¿Lo puedes ver? Sí. Muy bien, a la cuenta de tres, gírala en el sentido del reloj y empújala hacia abajo. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Oh, Dios! Está bien, está bien. ¡Vamos! Bien, bien. ¡Un momento! ¡Años! ¡Cami! ¡Cami! ¡Márgaret! Dios, estamos por debajo de 7.000 pies y no veo más que cazas. Evans, escúchame. Cuando te diga, quiero que subas las aletas. Subas el tren y compenses la nariz hacia abajo. Pero todo va a estar al revés, así que compénsalo con la nariz hacia abajo. ¿Nariz hacia abajo? ¿Qué quieres hacer? Quiero que empujes hacia adelante. Toda la potencia, todo el acelerador. ¿Puedes hacerlo? Sí, está bien. Bueno, entonces adelante. ¿Por qué tengo que compensar nariz abajo? Vamos a invertirlo, ¿sí? ¿Tengo que invertirlo? Hay que hacer algo para detener esta picada. Margaret, ¿cómo se llama tu hijo? Trevor. Di, te quiero, Trevor. ¿Por qué? La caja negra. Di, te quiero, Trevor. Te quiero, Trevor. Pórtate bien. Tu mami te ama. Muy bien, aquí vamos. Tengo control. ¡Dios mío! Muy bien, aleta, Sebas. ¡Aleta! ¡Frenos de velocidad! ¡Frenos de velocidad! Margaret, acelerador. Tren de aterrizaje. ¡Tren de aterrizaje! ¡Puta madre! ¡Qué carajos! ¡Dios mío! ¡Estamos invertidos! Estamos volando nivelado. Así mantendremos altitud. South Jet 227, centro Atlanta. Veo su posición cuatro millas y media al sureste del aeropuerto a 1,800 pies. Centro Atlanta, South Jet 227. Estamos volando invertido. Repito, estamos volando invertido. South Jet 227. ¿Dijo vuelo invertido? ¡Perdamos presión de aceite! ¡Falla de la bomba! ¡En ambos motores! Estamos bien, estamos volando. ¡Por Dios! ¡Fuego en motor izquierdo! ¡Apágalo! ¡Perdí completamente el control, capitán! Atlanta, South Jet 227. ¿Y el aeropuerto? South Jet 227 está a la 1 en punto a tres millas. Bien, no vamos a llegar. Tenemos fuego en los motores. Veo un campo delante de nosotros. Aterrizaremos allí. Enterado, 227. ¡Ay, no! ¡Fuego en el motor derecho! Vamos a girar. Margaret, quiero que uses toda la potencia, todo el acelerador. ¿Entiendes? Aquí vamos. Evans, frenos de velocidad. ¡Frenos de velocidad! ¡Aletas abajo! ¡Aletas abajo! ¡Cami! ¡Oh, por Dios! ¡Perdimos el motor izquierdo! South Jet 227, lo veo descendiendo a través de mil pies, ¿es correcto? ¡Margaret, toda la potencia! ¡Perdimos el motor izquierdo! Píralo. ¡Estamos perdiendo el motor izquierdo! ¡Perdimos toda la potencia! ¡Perdimos el motor izquierdo! ¡Demasiado bajo terreno! ¡Demasiado bajo terreno! ¡Demasiado bajo terreno! ¿Estamos planeando? ¡Demasiado bajo terreno! ¡Sí, estamos planeando! ¡Demasiado bajo terreno! Cien pies Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Posición Posición de impacto Posición de impacto